Siendo, ya estando prácticamente ya en la hora, estando prácticamente en la hora donde se debe dar, y ya se está empezando a dar, se ve que no hay sombra, o al menos no proyecta una sombra alrededor. 11 y 52, estamos en la hora, estamos en la hora central del evento. En vivo y en directo desde la estación central astronómica en Magdalena del Mar. Y en estos momentos las condiciones son ideales, ideales porque no hay viento, el brillo, bueno, ha bajado un poquito, aunque... Por momentos se deja ver más. Hoy día el clima sí ha sido más amigable. Ha estado mejor que ayer, sin duda. Mis deseos han sido escuchados prácticamente porque las condiciones han mejorado bastante, a diferencia de ayer, que ayer a esta hora no eran las ideales. Un saludo a los amigos de ASISMED, que también ellos vienen informando de manera impecable acerca de todos los fenómenos astronómicos que suceden tanto a nivel nacional, acá en Perú, como en todo el mundo. Y todos los fenómenos naturales, todos. Un saludo y un abrazo para ellos. Y ahora que ya tenemos un brillo pleno y se ve sombra, se ve que ya del lado izquierdo del tubo hay una ligera proyección de sombra. Eso quiere decir que ya hemos pasado, y que el sol ha pasado ligeramente, el zenide ya empieza su camino hacia... hacia el proceso ya del que luego sería el aternecer. Hay una ligera sombra a la izquierda del tubo, habiendo pasado ya tres minutos de la hora central del evento. Ahora como que ha aparecido un poco de viento. Pero es un viento leve, no es tan fuerte el viento. No. Ya está. No. 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 Gracias.